Un llamado al 1414 a los funcionarios de seguridad de la comuna alertaban de una persona que se encontraba atrapada. ¿Dónde? A través, detrás de un clóset, de un pequeño clóset que no tenía más de 60 centímetros de profundidad. Esta persona se contactó ahí, primero con sus vecinos, porque desde ahí estuvo realizando, desde las 10 de la mañana, mira, desde las 10 de la mañana, gritos de auxilio, ayuda y que se encontraba atrapado. Sus vecinos fueron los que alertaron a seguridad ciudadana y que también se comienza a realizar todo este operativo, primero para rescatar a esta persona. Cuando llegan los funcionarios municipales, se dan cuenta que la puerta de esta casa que se ubica en Eliodoro Yañez, se encontraba con la puerta abierta. Ahí entraron y, por el ruido también de esta persona, este hombre que se encontraba atrapado, llegan hasta el lugar en donde se encontraba atrapado. Y era ahí, en el clóset. Escuchemos el momento cuando es liberado. Miren. ¡Puja! ¡Ya, dale! ¡Ya va! ¡Padre, ¿qué hacés ahí? Yo me estaba sacando las tablas. Bueno, a ver. Estaba sacando las tablas para hacer el acero, porque un amigo cuida en la semana, el fin de semana. Qué curioso el cierre que se da de este hombre. Dice que estaba maestreando y se queda encerrado durante siete horas. ¿Esta era su vivienda? ¿Dónde estaba, Guillermo? Igual chistoso. Sí, incluso primero se da como para la risa, pero esta persona estaba bastante, bastante ya cansada. Imagínense desde las diez de la mañana hasta que llegan los funcionarios municipales a rescatarlos. Bueno, finalmente la manilla era la que estaba rota y por eso se quedó atrapado en este lugar.